Repican las campanas, hoy te vas a casar Y vestida de blanco, con voz emocionada, el día le dará Y yo que estoy mirando, hoy ni te acordarán De aquel amor que juntos, nos curamos una tarde, hasta la eternidad Repican las campanas, feliz marchan los dos, salta atrás a mi pecho Ayúdame señor, ayúdame a olvidarla, en nombre del amor Quisiera yo arrancarla, hoy de mi corazón Repican las campanas, hoy te vas a casar Y vestida de blanco, con voz emocionada, el día le dará Y yo que estoy mirando, hoy ni te acordarán De aquel amor que juntos, nos curamos una tarde, hasta la eternidad Repican las campanas, feliz marchan los dos, salta atrás a mi pecho Ayúdame señor, ayúdame a olvidarla, en nombre del amor Quisiera yo arrancarla, hoy de mi corazón Repican las campanas, feliz marchan los dos, salta atrás a mi pecho Ayúdame señor, ayúdame a olvidarla, en nombre del amor Quisiera yo arrancarla, hoy de mi corazón